Hola, hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión queremos compartir con ustedes unos versículos de la Biblia para aquellas personas que no pueden dormir, que sufren, quizás, insomnio. Queremos compartir tres versículos de la Palabra de Dios. Salmos capítulo 4, su verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tu Señor me haces vivir confiado. Al acostarte no tendrás temor alguno, te acostarás y dormirás tranquilo. Porverios 3, 24. Yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Salmos 3, 5. Esta es la Palabra de Dios. Les invitamos a que puedan leerla y compartir con seres queridos. Confía siempre en nombre del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones.